¿Dónde está Christmas Island? La Isla Navidad es parte del territorio exterior australiano situado en el Océano Índico y, de hecho, está más cerca de Indonesia que de Australia. Por ello, los residentes de la Isla Navidad siempre dicen que su dirección es Christmas Island, Indian Ocean, Isla Navidad, Océano Índico, en lugar de Christmas Island, Australia. Por su situación ofrece un clima tropical durante todo el año con estaciones húmedas y secas. La temperatura es cálida todo el año y los niveles de humedad son constantes, entre el 70 y el 90%. El aislamiento geográfico de la isla y una muy escasa perturbación humana han permitido el desarrollo y perduración hasta nuestros días de altos niveles de endemia en su flora y fauna, lo cual es de especial interés de científicos y naturalistas. En Japón, en la prefectura de Mie, cerca del templo Kanonji a las afueras de Nberi, hay una estatua de Sonic. Colocada en la orilla de una carretera montañosa, la estatua se deterioró cada vez más hasta llenarse de grietas, suciedad y musgo. Hoy, sin embargo, la noticia es que la misteriosa estatua de Sonic fue restaurada y se ve mejor que nunca. Aunque la figura de Sonic está ahí desde hace al menos 10 años y es una atracción turística para los fans de la franquicia, el misterio de por qué fue colocada y quien lo hizo se resolvió apenas el año pasado. De acuerdo con medios japoneses consultados por The Gaming Beaver, la estatua pertenecía a Sega World, una cadena de arcadies de Sega que fueron renovadas a mediados de la década de 2000. Sin embargo, esta semana, alguien la arregló. En una imagen compartida en Twitter por arroba zagara7791 se puede apreciar que la figura fue pulida, repintada y completamente restaurada. Hormiga de carne grande Encontrada en Augatela, Australia Inspirada en el equipo de fútbol local, esta hormiga gigante está destinada a atraer turistas a una pequeña ciudad australiana. Todo es más grande en Australia. El país está plagado de trucos gigantes en las carreteras con el objetivo de poner sus diversas ciudades en el mapa. Pero es más probable que esta colosal criatura reptante y espeluznante provoque escalofríos que sonrisas. La hormiga de carne es la mascota de Augatela, un pequeño pueblo en el oeste de Queensland, Australia. El pueblo eligió al enorme insecto como su mascota no porque esté invadido por la versión de la vida real, mucho más pequeña, sino por su equipo de fútbol. Estos son los sitios e imágenes extrañas captados por Google Mapsers. Gracias por su visita y su tiempo. No olvides seguirnos en The Todito News.